Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Les saludo nuevamente con muchísimo gusto y le doy la bienvenida a su noticiero Conexión Total. Iniciemos con la información de esta segunda edición de hoy martes 7 de septiembre. Representantes de unas 750 familias victorenses integrantes de la Organización de Colonias y Campesinos de Tamaulipas exigen la regularización de los asentamientos irregulares conocidos como Colonia Betel y Tomás Yarrington. Pedro Guerrero, representante de la organización mencionada, informó que el día de hoy sostenían una reunión con autoridades de la Secretaría General de Gobierno de Corea y del propio municipio para determinar la fecha para apertura de las ventanillas que atenderán a los ciudadanos. Detalló que estas dos colonias irregulares tienen un promedio de 23 años a la espera de que las autoridades decidan regularizarlas, por lo que esperan que antes de que concluya la presente administración se realice. En más información, la Secretaría de Salud de Tamaulipas dio a conocer que establecerá un cerco sanitario en los límites con Veracruz y enviará una brigada de fumigación contra el dengue en los municipios del norte de la entidad vecina. Detalló Mansur Arzola que esto es parte de la corresponsabilidad de los tamaulipecos para con los veracruzanos, ya que durante la pasada contingencia provocada por el huracán Alex en el estado del sector salud Veracruzano envió brigadas de apoyo a la fumigación. En el caso del paso de la tormenta tropical Germain por Tamaulipas, específicamente en el municipio de Matamoros y la zona donde hubo precipitaciones, afirmó que esperan aproximadamente unos siete días para llevar a cabo la fumigación en la zona norte de la entidad, debido a que es el periodo que la larva se gesta y convierte en mosquito. Continuemos con la información. En Tampico, el próximo 25 de septiembre arrancará una jornada de limpieza en los alrededores de la laguna El Carpintero. La meta es recolectar cerca de cuatro mil kilos de basura, movimiento que se estará realizando por parte del municipio en coordinación con el grupo internacional Ocean Conservancy para retirar los desechos que son arrastrados por la corriente o que la gente tira inconscientemente en este lugar considerado uno de los más importantes de la zona. Esto lo dijo el jefe de regulación ambiental Mario Sinue. Serán cerca de 300 personas voluntarias las que estarán participando este fin de semana y estarán saneando cerca de tres kilómetros, ya que no se realizará en las zonas boscosas de riesgo por la presencia de los cocodrilos. Continuando con la información de Tampico, la Dirección del Tecnológico de Madero recortó el horario de término de clases, ya que antes la última cátedra concluía a las 10 de la noche y ahora saldrán los estudiantes a más tardar a las 8 por los hechos de inseguridad que han brotado en la zona sur de Tamaulipas para evitar que los estudiantes del nivel superior de este centro educativo queden expuestos, así lo señaló el director Oscar Alonso Banda. Serán cerca de 6.300 alumnos los que verán modificado de esta manera su horario de clases, al igual que los han determinado algunas otras instituciones en la entidad. También otra de las medidas que se están implementando de manera preventiva es la colocación de cámaras de seguridad para poder tener un control de las áreas externas e internas al tecnológico. Continuamos con la información de Tampico. El municipio destinará cerca de 300 mil pesos mensuales extras para el bacheo de calles en la zona centro de esta entidad para mejorar las condiciones en que se encuentran. El director de obras públicas del Ayuntamiento de Tampico, Armando Hidalgo, dijo que estarán realizando estos trabajos en coordinación con la iniciativa privada para dar prioridad a la rehabilitación a las arterias más transitadas e importantes, monto económico que se estará aplicando a partir de este mes de septiembre hasta el cierre de la administración, por lo que se contempla dejar reparadas la mayoría de las calles del primer cuadro de la ciudad. En más información, la Capitanía del Puerto de Tampico a cargo de Manuel Aceituno Rodríguez dijo que se encuentra en alerta por el incremento que ha tenido el río Pánuco, quien tiene una corriente de 4 millas equivalente a más de 5 kilómetros. Además, se está arrastrando palizada que puede llegar a resultar un riesgo para las embarcaciones, por lo que está pidiendo se extremen las medidas de precaución. Estarán al pendiente del comportamiento que presenta este cuerpo de agua en las próximas horas para evitar que se presente un estado de emergencia o un accidente. En más información, el Fondo Nacional para Desastres Naturales liberó cerca de 2 millones de pesos para el municipio de Altamira tras la emergencia que vivió el pasado mes de julio por las inundaciones que se vivieron en diferentes sectores, principalmente en ejidos y sectores al margen del río Tamecí. Se vieron beneficiados con este monto, así lo informó el presidente municipal Héctor Villarreal. Serán destinados a obras hidráulicas. Se pretende hacer canales pluviales que puedan ayudar a prevenir inundaciones como las que se presentan cada temporada de huracanes y ciclones. Villarreal Martínez reconoció que este techo financiero no será suficiente, pero se inyectarán los recursos municipales que sean necesarios para realizar estas protecciones. Hasta aquí la información, le agradezco mucho su atención, le recomiendo permanecer bien informado a través de su portal Conexión Total. Soy Paramercado, que tenga un excelente día.